El Arrayan pa' ser bueno Cuando una mujer te gusta Si del rancho vine, al rancho me voy Yo soy el vaquero que canta el amor Y soy el vaquero que canta el amor Y traigo la alegría en el corazón Corre, corre Benadito Y corre para la sierra Y corre para la sierra Corre, corre Benadito Que si te acercas al pueblo Acá está dura la quema Acá está dura la quema Si es que te acercas al pueblo Si del rancho vine, al rancho me voy Yo soy el vaquero que canta el amor Y soy el vaquero que canta el amor Y traigo la alegría en el corazón El alacrán de Durango Le dijo al de Nayarit Le dijo al de Nayarit El alacrán de Durango ¿Cómo es posible compadre? Que quieras venderme a mí Que quieras venderme a mí El veneno que yo traigo Si del rancho vine, al rancho me voy Yo soy el vaquero que canta el amor Y soy el vaquero que canta el amor Y traigo la alegría en el corazón Una viudita de treinta Me brindaba sus besitos Me brindaba sus besitos Una viudita de treinta Lo que si no me gustó Voy a mantener sus diez hijos Voy a mantener sus diez hijos Eso si no me gustó Si del rancho vine, al rancho me voy Yo soy el vaquero que canta el amor Y soy el vaquero que canta el amor Y traigo la alegría en el corazón